Ella es muy especial, también algo radical Y lleva su mundo a todos lados, lo guarda en su backpack Y todos la pueden ver, pero pocos pueden entender La magnitud de su risa y su actitud Y bailarán y cantarán Las pasiones en el show, las hacen perder el control Y se desconectan de todo lo que pasa a su alrededor Solo quiere disfrutar, todo lo que quiere Fritar su emoción, entre más fuerte mejor Y la vida lo hace cambiar, mientras su personalidad Resalta a cada momento en cualquier lugar Si es difícil yo lo sé, es diferente en no saber Dónde vas o ni siquiera en dónde vas Ahí está, cuando acabe el show Ella es muy especial, también algo radical Y lleva su mundo a todos lados, lo guarda en su backpack Y todos la pueden ver, pero pocos pueden entender La magnitud de su risa y su actitud Y la vida lo hace cambiar, mientras su personalidad Resalta a cada momento en cualquier lugar Y es difícil yo lo sé, ser diferente en no saber Dónde vas o ni siquiera en dónde vas Ahí está, cuando acabe el show Sabe bien lo que es el dolor Pero lo guarda en su interior Y si la ves, te pido un favor Sonríele y dile adiós ¡Gracias! 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 Y la vida lo hace cambiar, mientras su personalidad Resalta a cada momento en cualquier lugar Y es difícil yo lo sé, ser diferente en no saber Dónde vas o ni siquiera en dónde vas Ahí está, cuando acabe el show ¡Gracias! ¡Gracias!